Vamos a otros temas. Durante el año 2018 se presentaron 70 denuncias invocando la ley antidiscriminación, también conocida como Ley Samudio. Un análisis de Fundación Iguales determinó que la principal razón para las acusaciones fue la discriminación por enfermedad o discapacidad. Queremos profundizar en este tema, para eso nos acompaña Sebastián Del Pino, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y autor de uno de los capítulos del Informe Anual de Derechos Humanos de la misma Casa de Estudios. Sebastián, gracias por acompañarnos acá en la mañana informativa. Bueno, hablemos un poco de este estudio de la Fundación Iguales. Lo más importante que arroja este estudio, ¿la discapacidad es la mayor característica por la cual se está invocando la ley antidiscriminación hoy en día? Así es. De hecho, este estudio de Fundación Iguales hace una revisión del año 2017 y 2018 de cuáles son las razones por las cuales se invoca con mayor prevalencia la ley 20.609, la ley Samudio. Y efectivamente arroja que las razones por discapacidad o enfermedad son justamente esas, las razones por las cuales se invoca con mayor prevalencia la ley, por las cuales más se denuncia ante los tribunales civiles. Pero aún así, esta no es una condición nueva, no es una noticia, en definitiva. Ya es una cuestión que, por ejemplo, la dirección de estudios de la Corte Suprema, en una revisión anterior, entre el 2012, que es el año en que se promulga la ley antidiscriminación, y el año 2016, ya la discapacidad era la característica personal por la cual más se invocaba la ley antidiscriminación. ¿Qué tipo de discapacidad es donde más hay denuncias de las personas, donde más se sienten que hay discriminación? Sí, lamentablemente los datos que existen hasta ahora no es posible desagregar ese nivel de detalle de la información. No podemos saber actualmente si efectivamente es la discapacidad física, la discapacidad sensorial, la discapacidad psicosocial la que más presenta casos de discapacidad, puesto que el registro que hace el Poder Judicial no llega a ese nivel de detalle, sino que se queda en el grueso. Pero aún así, esto implica una mejora también en la calidad de los datos que está produciendo el Poder Judicial, porque en el año 2015 y 2016, cuando el Estado de Chile da su primer informe de cumplimiento ante Naciones Unidas, ante el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la manera en cómo el Estado está cumpliendo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el dato era total. Simplemente se sabía la cifra global por la cual se estaba invocando la ley antidiscriminación, la ley 20.609, pero no se sabía si era por orientación sexual, por identidad de género, por discapacidad, como es la causal más prevalente en este minuto, o la ideología política. Y ahora tenemos un nivel de detalle. Ahora hay un mejor nivel de detalle, efectivamente. Una cosa es la denuncia sobre la ley antidiscriminación, pero otra cosa es cómo esto se desarrolla en tribunales. ¿Tienen datos respecto a eso? ¿A qué llegan estas causas? ¿Si hay sanciones efectivamente? ¿Si la persona afectada, no sé, por decirlo de alguna manera, se ve reparada? Sí. En virtud de este reporte de la Fundación Iguales, no está ese nivel de detalle en el análisis. Pero en este informe que te comentaba yo anteriormente de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, hay una constatación de que la mayoría de las denuncias por discriminación efectivamente llegan a una sentencia condenatoria para la persona que efectivamente ha cometido la acción o la acción de discriminación. Pero aún así, hay que, en relación a esta materia de cuáles son las sanciones, lo importante es fijarse también cuál es el marco de la ley misma. Y la ley misma en ese sentido es bastante deficiente. Por ejemplo, la ley lo que indica que la sentencia, el juez civil, lo que puede hacer es efectivamente declarar que hubo una discriminación, tanto por un acto como por una omisión. Debe también, en sentido genérico, indicar cuáles son las medidas que se van a adoptar para reparar ese injusto, ese acto discriminatorio, y puede imponer una multa. Pero la persona que fue afectada no puede, por ejemplo, en ese mismo procedimiento, obtener una indemnización de perjuicios. Tiene que iniciar otro procedimiento. Tendría que iniciar otro procedimiento, un procedimiento de largo conocimiento, un procedimiento civil normal, digámoslo en esos términos, y que es muy demoroso. Puede durar años, inclusive considerando que nuestro sistema de justicia civil actual es el único que no ha sido reformado. Todavía es un proceso escrito, posteriormente hay muchos trámites, es posible apelar, recurrir de casación ante la Corte Suprema, entonces verdaderamente es un trámite muy engorroso. Y desde ese punto de vista de la reparación para la víctima, sobre todo cuando estamos hablando de discriminación, en donde juegan en ese ámbito cuestiones tan sensibles como la dignidad de la persona, efectivamente la ley es insuficiente en su estructura, en la manera en cómo fue diseñada el año 2012 cuando finalmente se aprobó. Porque finalmente solo tiene una sentencia de si fue discriminación o no lo que esta persona sufrió, pero no hay una reparación, no se encargará de la reparación de este acto de discriminación. Exacto, no hay una reparación, no es posible, por ejemplo, insisto, pedir una indemnización de perjuicios en el mismo procedimiento. Se puede aplicar una multa, pero la multa siempre es a beneficio fiscal, no es para reparar a la víctima en ese sentido. Sebastián, tú me decías, finalmente no es noticia que la discapacidad sea uno de los motivos de mayor denuncia de discriminación, esto pasaba desde antes de la ley antidiscriminación. O sea, ¿esto quiere decir que la ley tampoco ha servido para disminuir estos casos? ¿Es por lo mismo que dices tú, que la ley es deficiente? ¿No falta un cambio cultural? ¿En qué estamos fallando ahí? Efectivamente, mira, es muy interesante esa pregunta porque permite explicar varias cosas en relación a por qué quedamos con una ley tan deficiente, en definitiva. La ley antidiscriminación se inicia a tramitarse en el año 2005, durante el gobierno de Ricardo Lagos. Posteriormente, duerme muchos años en el Congreso y en el año 2011, en Fundación Iguales, yo estaba en Fundación Iguales en ese minuto, empezamos a trabajar en la reactivación de la ley antidiscriminación. En un principio, la ley antidiscriminación establecía el deber de los distintos órganos del Estado de promover una cultura en donde la diversidad fuera respetada. Cada órgano del Estado en su propio ámbito. Tenía que generar campañas, tenía que promover alguna normativa interna, en fin, debía trabajar positivamente en favor de la no discriminación y aceptar la diversidad como un valor social. Posteriormente, entre el 2011 y el año 2012, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, el gobierno rechazaba esta iniciativa. Y fue finalmente por la muerte de Daniel Samudio que el gobierno se compromete a sacar adelante esta ley. Pero para sacar adelante esta ley, se transigió muy ampliamente con los sectores más conservadores del gobierno. Yo recuerdo especialmente al actual ministro de Justicia, al senador Hernán Larraín, que pidió efectivamente que esta ley, por ejemplo, no se pudiera invocar para cambiar sentencias que pudieran tener un contenido discriminatorio. Recordemos que anteriormente el Estado de Chile había sido condenado internacionalmente por las severas discriminaciones en contra de la jueza Karen Atala. Tampoco esta ley no puede ser invocada para modificar el contenido discriminatorio de una ley. Y eso se estableció específicamente en la ley de ese modo para no poder lograr el matrimonio igualitario eventualmente por la vía jurisdiccional. Entonces hubo una serie de transigencias del gobierno con los sectores más conservadores y que en definitiva crearon una ley bastante deficiente. Que sí, es un avance simbólico, se ha destacado así en varios sentidos, pero es deficiente finalmente por estas razones que estamos indicando. No logra una adecuada reparación de la víctima, no establece un deber claro del Estado, carece de una institucionalidad. El proceso en sí mismo también es muy complejo de llevar adelante. Y este año se habló de una reformulación a la ley, de hacer cambios a la ley. Sobre todo me acuerdo a principios de año o del primer semestre donde hubo ataques lesbofóbicos y se habló de cambios a la ley antidiscriminación. ¿Hay avances en eso que han sabido ustedes que están estudiando el tema? A ver, avances o modificaciones en relación a la ley antidiscriminación se han anunciado desde el 2015 en adelante. Y no ha pasado nada. Y no ha pasado nada, finalmente. Y eso implica también, para reformar la ley antidiscriminación y sobre todo también si queremos, no sé, una institucionalidad de por medio, eso necesita un compromiso político muy claro y necesita también un compromiso del gobierno. Esa es una materia de sola iniciativa del Ejecutivo en ese caso. Hablábamos también, antes de entrar acá en entrevista, sobre la discapacidad, que es el tema con el que empezábamos acá a revisar, que las denuncias en cuanto a ley antidiscriminación tienen mucho que ver con discapacidad. ¿Hay una ley referente a la discapacidad que tú me decías que es subutilizada? Sí, es la ley 20.422, que quedándonos también en el plano de las acciones judiciales, la ley 20.422, que es la ley marco en materia de discapacidad, dispone de una acción especial cuando una persona con discapacidad es víctima de un acto o de una omisión de carácter discriminatorio. ¿Podría ser utilizada en estos casos de ley antidiscriminación? Claro, podría ser utilizada en estos casos. Esta acción especial, eso sí, no se tramita en los juzgados civiles, sino en los juzgados de policía local, que eso podría implicar un mayor acercamiento a la justicia, un mejor acceso a la justicia para las víctimas, ¿cierto? Pero lo que nosotros hemos detectado es que, francamente, en los juzgados de policía local hay un serio desconocimiento de materias de derechos humanos, particularmente de derechos humanos de las personas con discapacidad. El Servicio Nacional de la Discapacidad llega a efecto un programa, que es el programa de acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Y dentro de esos programas, todos los años hacen una jornada para poder hacer esa transferencia de conocimientos a los jueces y juezas de policía local. Y nunca ha participado un juez de policía local en ese sentido. Entonces, hay una desidia. Y esto también nos pone en el siguiente predicamento, que es necesario crear una cultura judicial nueva, que sea conocedora de los derechos humanos, respetuosa de lo mismo, pero que también respete a las víctimas. Por ejemplo, en todos estos procedimientos se exige una carga probatoria para poder probar justamente... ¿Que hubo discriminación? Exactamente. Es muy alto. La víctima tiene que probar esa discriminación, cuando eso es muy difícil. Generalmente, por la entidad de los hechos de que se trata, no hay cómo probarlo. Entonces, ahí debe jugar... Debe haber una carga dinámica de la prueba. El juez debería tener la posibilidad de ponderar eso. Pero eso también requiere, por un lado, una modificación de la ley, tanto de la 20.422, como de la ley antidiscriminación. Pero también los jueces y las juezas de nuestro país tienen que interesarse más por las materias de derechos humanos para crear justamente una judicatura que sea respetuosa de esta materia. Sebastián, tú me decías que en el caso de discapacidad no se sabe qué tipo de discapacidad es donde hay más denuncias. ¿Pero saben qué tipo de denuncias hay? ¿Qué tipo de problemas se enfrentan? ¿Hay al menos ese dato? A ver, una causa muy común en materia de discriminación hacia las personas con discapacidad sucede, por ejemplo, en las municipalidades cuando alguna persona con discapacidad se acerca a sacar por primera vez o a renovar su licencia de conducir. Se cree que porque tiene una discapacidad no puede conducir bajo ningún respecto. Cuando eso no es así... O sea, hay mucho desconocimiento. Exactamente, hay mucha ignorancia en ese sentido. Por ejemplo, esa es una situación. Pero también hay condiciones estructurales que afectan a las personas con discapacidad. Por ejemplo, en materia de capacidad jurídica. Nuestro sistema civil actualmente distingue entre personas capaces e incapaces. Es binario. Pero no reconoce la enorme diversidad que hay entre esos dos extremos. Y en este sentido, ¿quiénes son las personas con discapacidad más afectadas? Las personas con discapacidad psicosocial, por un lado, y las personas con discapacidad mental. También nuestro código civil se pone en el caso de que uno puede decretar la interdicción. Es decir, decir que una persona está civilmente muerta porque pierde todos sus derechos a una persona sorda. Entonces, son lógicas muy antiguas. Nuestro código civil es del siglo XIX. Entonces, en ese sentido, también se necesita una modificación muy importante para asegurar los derechos de estas personas y poder permitirles que, con los apoyos que sean necesarios, ciertamente, pero que de manera autónoma puedan desarrollarse en la sociedad. Perfecto. Sebastián del Pino de la Universidad Diego Portales, autor de uno de los capítulos del Informe Anual de Derechos Humanos de esa universidad. Gracias por conversar con nosotros, abordar este tema, ver las materias que tenemos pendientes. La ley antidiscriminación se ha dicho. Hay que reformularla o modernizarla, actualizarla. no sé cuál será la palabra adecuada. Todo eso. Todo eso. Perfecto. Para que esté acorde a lo que se necesita, ¿no? Y también saber utilizar otras herramientas que tenemos en la legislación. Muchas gracias. A ti, Valentina. Muchas gracias.